Primer encuentro de cultura que se va a realizar en el Salón Cultural. Todos los actores de la cultura de la ciudad, ya sea cantantes, ya sean bailarines, muralistas, vamos a estar trabajando sobre diferentes temáticas en busca de la construcción cultural de la ciudad. Como dice el ingeniero Joffre, al ser un municipio de Puerta de Abierta y cercano al vecino, queremos que todos se puedan sumar a esta iniciativa. También vamos a tener, el fin de semana vamos a tener diferentes actividades, ya sea feria de tarde con amigos, vamos a tener también un Bici Tour de Formosa Brilla que se va a hacer el día sábado por la tarde. Y el domingo vamos a tener una actividad de cierre de todas las actividades que realizó la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo en el playo municipal y todo lo que es la zona del paseo ferroviario. A partir de las 17 y 30 los esperamos a todos los vecinos el domingo que se sumen porque tanto la Dirección de Deporte, Cultura, la Dirección de Turismo van a estar haciendo un muestreo de todo lo que se realizó este año para que el vecino sepa que todo eso está a disposición de ellos, que es totalmente libre y gratuito y que se pueden sumar a estas actividades. Así que bueno, los esperamos también en la Feria Retro que se realiza el día sábado a partir de las 18 horas, la Feria Tarde con Amigos que va a ser el día domingo a partir de las 18 horas. Así que bueno, súmense a todas estas actividades donde se han enterado muchas cosas más. Gracias. 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 Gracias.